El trabajo de la escuela también, porque es una escuela muy importante para el sudeste de la provincia de Córdoba, pero nunca había podido estar en la fiesta que organizan y hoy, bueno, estando recorriendo la provincia, el intendente me invitó, las autoridades también del colegio, para poder venir a acompañar, para poder recorrerla y para poder aprender también, así que estoy muy contento de poder estar aquí. También trayendo un aporte del Ministerio de Educación de la Nación, que es de 150.000 pesos, para poder ayudar en la organización del evento, porque yo creo que tenemos que rescatar que la escuela del ITAI tiene una particularidad, resume incluso en su denominación estas dos dimensiones, de lo agropecuario y lo industrial, y la tecnificación del campo, el valor agregado, el conocimiento aplicado, el proceso de industrialización de la materia prima, es de algún modo el denominador común que nosotros aspiramos a construir, no solo desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, sino también desde el Ministerio de Educación, porque en la formación de los recursos humanos, en la escuela secundaria y en las carreras universitarias, estamos apelando mucho al agregado de valor como el camino de desarrollo y crecimiento del campo argentino. ¿La muestra la pudo recorrer un poquito? ¿Es una muestra realmente imponente? Sí, es una muestra imponente, que quienes hemos estado en la organización de este tipo de eventos, sabemos que cuando uno ve una muestra montada de esta manera, atrás hay enorme trabajo, de mucha gente, de muchas personas que seguramente son anónimas, mucho esfuerzo para que todo se pueda presentar en las características que hoy se está presentando acá, que da gusto recorrerla, lo prolijo, lo bien armado y también el potencial a nivel de maquinaria, de la actividad comercial, industrial que tiene toda esta región. Así que bueno, felicitar muy especialmente a la Itay, al municipio y a todos los que hacen posible que esta muestra año tras año se consolide. Llama la atención incluso, a pesar de ser de otro partido político, bueno, que haya llegado dinero de la Nación y no así de la provincia, un intendente que se mostró distante, que no hacen caso a los pedidos del municipio, teniendo esto, digo, que no se valore, ¿llama la atención? Bueno, nosotros, me toca estar en contacto con muchos intendentes de la provincia y todos manifiestan lo mismo, una falta de atención, de acompañamiento del gobierno provincial con gran parte de los municipios de Córdoba, fundamentalmente con aquellos que pueden no coincidir políticamente. Bueno, eso nos duele porque para quienes estamos en la política me parece que el rostro humano a la política se lo ponen los municipios, que están cerca de los problemas de la gente, más allá de las ideas y de los colores políticos. Con el intendente de Montevuey me llamó hace unos meses, empezamos a trabajar, a acompañarlos en una serie de gestiones y hemos podido firmar con el Ministerio de Educación la construcción de playones deportivos, de guarderías municipales y recientemente con el Ministerio de Planificación, también una inversión de más de 4 millones para un conjunto de obras públicas de infraestructura en la ciudad. Hoy hemos traído este aporte y estamos atentos para escuchar permanentemente las necesidades que no solo Montevuey, que todos los gobiernos locales tienen y en lo que nosotros podemos hacer un nexo y un vehículo, si no estuvieran en el área del Ministerio de Educación, por supuesto que lo vamos a realizar. El resto, bueno, nos duele porque por ahí se dice una cosa y se hace otra. Como dice el dicho, en casa de Herrero muchas veces hay cuchillo de palo, pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que apelar a que podamos dialogar todos los actores para tener un acuerdo a cada vez mejor.